Y si el pueblo me deja hacer autoridad, los voy a arrasar a todos, desgraciados, lacros malditos. El hijo de Gisela Díaz, señores. Se han metido con el niño equivocado, con mi hijo, desgraciados, los voy a buscar, así que mástenme con mí también, porque los voy a buscar. Ay, Dios mío, bendito.